Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y estamos aquí en el desafío del duelo de coronas, ya sabéis que estamos en este desafío que ha tocado esta semana, que elegimos cuatro cartas, que las otras cuatro nos las da, bueno, que elegimos cuatro cartas entre dos que nos dan, ¿vale? Y si se te pasa el tiempo, pues te da la primera. Ya dije esta mañana los tips de cómo poder realmente ganar este tipo de desafíos. Acabamos de perder, íbamos 11-1 y he perdido una contra un golem. Además, fatal, la he jugado fatal. Y bueno, pues nos enfrentamos a un único Max Ball, a la victoria o a la derrota, sí o sí. Y bueno, pues deciros qué es lo que, cómo hemos estado jugando los desafíos de duelo de coronas. Al elegir, elegir muy bien las cartas, chicos. Elegir realmente una carta y si elijo el Bowler, que es una carta top, las top hay que elegirlas. O bien golem, o bien sabueso, o bien Bowler, para realmente, me das birro, para realmente tener el gigante noble. A mí me toca gigante noble y brrrr, de cabeza. Y ya tenéis una estrategia. Tenéis ya el tanqueo o la carta que puede dar victorias, ¿vale? Y luego realmente intentar algo de acompañar. Muchas veces os va a poner en una incertidumbre muy interesante. ¿Qué elijo? ¿Cohete o elijo rayo? Pues bueno, ahí vais a tener que elegir realmente lo que más os guste. A mí me gusta, por ejemplo, elegir rayo porque tiene más diámetro de golpeo. Pero bueno, esto ya es a gusto un poquito, ¿vale? Entonces, hay veces que te dan a elegir tronco y más. Construcciones. Es importante no elegir construcciones, ¿vale? A no ser que, lógicamente, no te quede otra. Entre construcción y construcción, a mí, si me dan a elegir castañas, pues la cojo el horno de castañas. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque casi siempre el contrario va a desechar esa mierda. Digo, ese tipo de construcciones. La torre de bombardero va a desechar, yo que sé, un mortero en un entodado. Así que, sin más, vamos a intentar elegir bien. Vamos a intentar hacer la doce. Que ganas la tenemos. Digamos, ¿gigante o mini P.E.K.K.A.? Pues vamos a elegir el mini P.E.K.K.A. Fijaros. Ahí está. ¿Rayo o Zap? Bueno, pues Zap. Elijo. ¿Montapuercos? Vale, montapuercos. ¿Globo? Mirad, no le puedo, tengo que elegir Globo. La bruja. Vale. Le he dado Globo, tiene un ataque importantísimo. Le he regalado un ataque importantísimo de gigante con Globo, ¿vale? Pero necesitaba realmente esto. Y fijaros, trío de mosqueteras. O sea que, en el fondo, ha sido bastante interesante o nos ha salido bastante bien. Él tiene gigante, él tiene el rayo que le hemos regalado, con lo cual, cuidado que nuestro trío de mosqueteras peligra, ¿vale? Así que, vamos a empezar a funcionar. Vamos tranquilamente. Veis que rápido ha utilizado ya el gigante con el Globo, lógicamente. Y es que se lo he regalado. Es que se de bobo. Es que no tenía que haberlo hecho en la vida. Pero bueno, da igual. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la vida, cosas que pasan. No nos vamos a lamentar. Vamos a ver si llegamos ahora con el Mini P.E.K.K.A. o con todo esto y le hacemos la torre o le hacemos bastante daño. De momento parece que le vamos a hacer bastante daño. Y ya sabéis que nos tenemos que defender contra este tipo de ataque, ¿vale? De momento nos vamos a quedar con esa torre a 168. Así que, fenomenal. Oye, vámonos por el otro lado. No tengo zap, tengo tronco. Así que, de momento, nada más. Él volverá a intentarlo. Así que, esperamos, esperamos. Vamos a tirarle el tronco por este lado. Vamos a tirarle la princesa para que se confíe bien. Y ahora la princesa le va a dar desde lejos. Que no va a llegar ahí al gigante. Y le va a poner en aprietos. Él nos va a tirar... ¿Quién nos ha tirado ahí? Bueno, pues lo vamos a meter ya rápidamente el trío. Así. Y el mini P.E.K.K.A. en cuanto podamos. Él nos ha tirado el rayo, pero bueno, hemos hecho daño. Que era lo importante. Vamos a ver si ese mini P.E.K.K.A. no nos tiene el globo que nos hunde. Nos tira al globo y nos hunde. No nos ha tirado, menos mal. Bueno, tendría el I.S.I.K.A. porque lógicamente le ha quedado a menos 6. Así que nada. Le tiro el montapuercos. A ver si llega. Yo creo que sí va a llegar el montapuercos. Y va a dar un par de por mis. Uno. Dos. Fenómeno. Y ahora la bruja tiene que salir para entretener a el dragón infernal. Y además para darle caña a todo esto. Vamos a ver si podemos. El tronco nos va a venir muy bien aquí para, no sé, para esto. Fenomenal. Y ahora con la... Viene esa princesa que va a salir. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos con el mini P.E.K.K.A. Nos vamos con nuestro montapuercos. Vamos a ver porque el montapuercos va a dar. Va a dar. Sin duda va a dar. Y vamos a ver porque lo va a bajar bastante. Y lo va a bajar bastante. Lo va a bajar bastante bien. Que nos vamos a quedar aquí. Que le metemos el trío delante. Le metemos el trío delante. Vamos a ver. Para por lo menos hacer torre. Bien. Vamos a ver si conseguimos defendernos aquí ahora. Podemos sacar el mini P.E.K.K.A. Y ganar la partida. Y de momento yo creo que sí. 12 segundos. 13 segundos. Va a ser la victoria. Va a ser las 12 de esta corona. Sí señor. Sin problemas. Ahí está. ¡Victoria! Con rabia, claro que sí. ¡Victoria! ¡Sí señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos jugado muy bien el trío. Hemos tenido mucha suerte en el trío. No estoy ahora tan seguro de que hayamos elegido bien la baraja. Pero bueno. Él no ha utilizado el globo. Qué rápido. Me di cuenta de que el globo no teníamos que haber soldado. Pero bueno. Hemos ganado. Y al final es eso. Porque si nos hubiéramos quedado con el gigante, por ejemplo. Hubiéramos tenido trío de mosquetera con gigante. O quién sabe. Pero nos habría cargado bastante. Así que nada. 12 victoria para nosotros. Vamos a ver qué tiene este cofre maravilloso. Y bueno. Pues chimpún. A por otro. Así que nada. Vamos a ver si nos toca una legendaria. Que nos lo hemos ganado. 2000 de oro. 20.300. Habrá que mejorar alguna cartita. 5 bárbaros de élite. Seguimos. Valkirias. 2. Fenomenal. Pasitos. Que va subiendo. Quedan 3 cartas, chicos. 8 hornos de castaña. Me gustan los hornos. Al final realmente es una carta que está muy fuerte. Que ahora ya de construcción la vamos a utilizar más que la lápida. Así que funciona fenomenal. Siguiente. Rayo 1. Bueno. El rayo este que nos ha intentado estropear casi la partida. Pero que no la ha conseguido. ¿Y qué más? Y nada. 84 duendes con lanza. Que lo tenemos ahí. Que ya tenemos 3.000. Para poderlo subir al 13. No. Pero bueno. Ahí está. El resumen. 2000 de oro. 5 bárbaros de élite. La verdad es que lo miramos así un poquito. Y ha sido un cofre un poquito mierdete. Me gusta el ver realmente todas las cartas que nos ha tocado. Para poder ver así realmente que es lo que nos ha tocado. Y bueno. Pues ahí está. El desafío. El doble desafío. El desafío de duelo de coronas. Complicado. Complejo. En fin. ¿Qué os voy a decir? Mazos muy raros. Muy raros. Muy raros. En este caso hemos jugado bastante bien. O hemos podido sorbentar la papeleta. Fallamos con el sabueso contra el golem. Pero bueno. Hemos elegido bastante bien. Fijaros en este mazo que elegí. Importante. Elegí la... Lo diré. Pa, 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 pa. Bueno. Me tocó. Me dieron la choza de bárbaros. Y ante eso. Pues centramos el ataque. Este tuve muy mala suerte. 1-0. De verdad. Con el tesla de construcción. La más la lápida y más. Perdí en este de montapuercos. Contra un mazo bastante raro. La ballesta. No la pude colocar en ningún momento. Y bueno. Pues nada chicos. Ahí está la victoria. Espero que vosotros también. Hagáis las 12 del desafío. A mí me ha gustado mucho. Es raro. Seguramente juegue otra partida ahora. A ver si consigo hacer más. Pero bueno. Poco a poco. Sin más. Nos vamos a ir despidiendo. Por favor chicos. Darle al like. Espero que os haya gustado. Compartirlo con vuestro clan. Espero que os sirvan estos pequeños tips. Importantísimo. A la hora de elegir. No darle el counter. A la otra. Es decir. Si coges bárbaros. De salida. Porque yo que sé. Eliges bárbaros. No le des al otro. El bolero. Porque al final. Si no tus bárbaros. No van a ir a ningún lado. Así que. Siempre tenéis que estar. Muy atentos. De que carta elegís. Y que carta le dais al contrario. Y rápidamente. Pues poder montar. Un ataque con ello. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Darle al like. Suscribiros. Y darle a la campanita. El próximo desafío. Intentaremos hacer las 12. Por cierto. He hecho las del desafío. De doble de xeer. Lo conseguí. El de. De los 4 desafíos que llevamos. El penúltimo no lo conseguí. Me quedé en 11. Y en este. Si lo he podido hacer. En estos 3. El resto de los 3. Si lo he podido hacer. Así que. Sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Adiós. 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 Adiós.